Es muy importante hacer eventos como estos por la conexión, el networking que se genera y quiero que la consecuencia de esto es generar un cambio realmente en la sociedad, más diversa, equitativa, inclusiva. Lo importante es que cada niño o niña trans tenga un espacio donde pueda practicar el deporte. Es una buena palabra conectarse, pensar cómo vive el otro, cómo piensa el otro, cómo siente el otro. Los lugares de trabajo tienen que ser lugares de armonía y de amorosidad. Y estos encuentros lo que hacen es reflexionar y pensar en cómo entre todos podemos lograr un ambiente mejor. Mina hacía de Cris Miró, yo hacía de Guillermina. Estamos ganando una medallita mística. Gracias. 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 Gracias.